Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente con cada uno de ustedes. En esta ocasión les voy a mostrar un bot que está desarrollado con WhatsApp, ¿ok? Que lo que hace es, usando una inteligencia artificial, conectarse a la base de datos, ya a una base de datos SQL y poder hacer las consultas con un lenguaje SQL y poder obtener las respuestas y mostrarlas en WhatsApp, ¿ok? Entonces, como en mis otros videos chicos, primero les voy a mostrar cómo funciona y luego les paso a explicar cómo ustedes lo pueden implementar, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a trabajar con esta base de datos, ya. Para los que son del mundo de TI, esa es una base de datos hecho en Oracle, que vamos a trabajar con un esquema que es un esquema muy, que es una base de datos muy conocida, que es la base de datos HR, que tiene estas tablas. Esta es una base de datos de ejemplo que nos entrega Oracle como tal, ¿no? Entonces, esa base de datos tiene este diagrama, este diagrama donde están las tablas históricas de trabajo, el trabajo, los departamentos, los empleados, las localizaciones o los departamentos que le llaman, los países y las regiones, ¿ok? Este es el modelo de base de datos, ¿ok? Entonces, por acá, esta es la, por aquí tenemos la hoja de Google Sheet con la cual estoy trabajando, chicos, ¿ok? Simple y por acá ya tenemos el bot activo. Entonces, vamos a empezar a preguntar y lo que va a hacer internamente la guía es conectarse a la base de datos de Oracle HR y poder hacer las consultas y obtener una respuesta en un lenguaje humano, ¿ok? Entonces, dale, vayamos, chicos. Entonces, a ver, vamos a empezar ya, chicos, con las preguntas. Entonces, ok, como verán, ya nos ha respondido el nombre y el empleado más antiguo es Lex, ¿verdad? Lo cual es correcto. Entonces, vamos a hacer otras preguntas más, chicos. Entonces, no se olviden que terminando el video les voy a dar algunos comentarios, ¿ok? Y algunas explicaciones más que les puede ayudar de repente a ustedes implementarlo ustedes mismos, ¿no? Entonces, ya nos está respondiendo. Vamos a hacer más preguntas. Los países donde hay más trabajadores. Entonces, lo que está haciendo internamente es le está enviando el entrenamiento a chat. En este caso, estamos usando la IA de chatGPT. Se le envía chatGPT, chatGPT. Lo que hace es obtener el SQL. El SQL se ejecuta en la base de datos. Le obtiene una respuesta. Esa respuesta a chatGPT lo interprete y le devuelve un lenguaje humano, ¿no? Entonces, nada. Ya nos respondió. Vamos a hacer esta pregunta ya. La cantidad de empleados por reportamento. No se olviden, chicos, que esto está trabajando con la base de datos HR. Es la base de datos de ejemplo de Oracle como tal. Si ustedes son del mundo de TI, verán que esa base de datos es una base de datos muy común que ustedes manejan, ¿no? Vamos a hacer la última pregunta ya, chicos. Vamos a hacer la última pregunta ya, chicos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vayamos a... ¿Vayamos a qué? ¿Listo? Acá ya nos devolvió la última pregunta como tal. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quería mostrarles en esta ocasión. ¿Cómo ustedes pueden implementar un bot en WhatsApp que vaya directo a su base de datos y que pueda trabajar con su fuente de información? ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a explicarles, chicos, cómo está diseñada la hoja de Google Sheet. Si han venido siguiendo mi canal, verán que este es un tema rutinario, pero me gustaría primero explicarles, ¿ok? Bueno, esta primera parte es una parte que ya venimos manejando, pero la parte importante está aquí, ¿no? Bueno, acá está el modelo de chat GPT que estoy empleando. Esta es la parte importante, chicos. Es importante que ustedes, ¿no? Acá le decimos que... Le damos un ejemplo de un CL, ¿ok? Le decimos que trabaje con este esquema, ¿ok? Una vez que trabaje en el esquema, acá le estamos diciendo que transcriba la respuesta de SQL a una respuesta humana. Y esta es la parte importante, ¿no? Acá lo que yo he hecho es exportar el DDL de la base de datos de Oracle. Lo voy a poner en un notepad para que sea más visible, ¿no? Y esto es lo que necesita un poco la IA, en este caso chat GPT, para poder hacer preguntas o respuestas directo a la base de datos, ¿no? Este es el esquema como tal de la base de datos donde están los comentarios. Es importante que sus tablas tengan comentarios, sus columnas tengan comentarios, para que el chat GPT pueda saber a qué tabla ir o a qué columna consultar, ¿no? Esto por default nos lo entrega la base de datos HR, ¿no? Entonces, este es el... El DDL del esquema que le he entregado, ¿ok? Que lo he puesto por aquí. Y nada, y por acá tenemos la conexión a la base de datos, ¿no? Como ustedes saben, yo uso Google Sheet usando Google Apps Script. Con Google Apps Script nos da la capacidad de poder invocar a múltiples bases de datos, SQL como tal, ¿no? Entonces, acá lo que yo estoy diciendo es establecer la conexión a la base de datos de Oracle, y acá estoy enviando al usuario las credenciales de la base de datos como tal. Ok, entonces, nada, si dentro del código van a ver, chicos, si son de parte de TI, van a poder visualizar la sección de código, aquí donde estoy invocando a la base de datos, por acá, ¿no? Acá, ¿no? Acá dentro de, como les decía, Apps Script, dentro de sus librerías, maneja JDBC, entonces, con esto pueden establecer la conexión a la base de datos. ¿Ok? Entonces, nada, chicos. Esa es un poco la explicación de lo que estoy usando. Ahora les voy a enseñar cómo lo pueden implementar ustedes mismos. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces, como en mis otros videos, vamos a implementarlo. Les voy a dejar esta URL en la descripción del video. Van a entrar. Y van a encontrar la hoja Sheet de plantilla. Lo que tienen que hacer es clonar esta plantilla de acá. Crean una copia. Le dan un nombre. Permítenos acceso. Cerramos esto de aquí, chicos. Luego, lo que vamos a hacer es, obviamente, aquí esto va a estar borrado. Van a entrar acá, extensiones, Apps Script. ¿Ok? Lo que van a hacer aquí, ese es un paso rutinario, ¿no? Gestionar implementación. Crean la implementación. Le dan una versión nueva. Cualquier usuario. Implementar. Si les pide autorización, lo autorizan. Permiten. Copian esta URL, chicos, de acá. Lo cierran. Lo ponen en la sección 1B. Cierran. Ahora lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer ahora, chicos, es, vamos a generar el QR. En la parte superior dice, obtener token de sesión. ¿Ok? Lo seleccionamos. Una vez que lo seleccionamos, chicos, esperamos de 10 a 30 segundos a que nos entregue un QR. Ese QR lo vamos a escanear y vincular con nuestro dispositivo de WhatsApp. Ya nos entregó el QR. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es entrar a su aplicación de WhatsApp. Dispositivos vinculados. Vamos a buscar. Lo que tienen que hacer es escanear ese QR que les está entregando. Vincular un dispositivo. Lo escanean. Una vez que escanean, en su celular les va a aparecer la sesión escaneada. Y lo que tienen que acá aparecerle es la palabra conectado. Con eso ustedes ya tienen la sesión de WhatsApp vinculada en un servidor. Este servidor es el que está almacenando la sesión de WhatsApp. Y por ahí es donde se envían o reciben mensajes. ¿Ok, chicos? Entonces, ahora lo que hay que hacer es poner el API Key de ChatGPT. Bueno, lo voy a copiar de aquí. Tengo acá. No voy a copiar, chicos, el mío, porque lo voy a eliminar luego. No se gasten copiando. Entonces, lo copian ahí. Bueno, estoy estableciendo conexión a mi mismo base de datos como tal. Esto también lo voy a eliminar, chicos. Es que por ahí. Por ahí desean ingresar. Nada. Y ahora lo que vamos a hacer es activar el bot. Entonces, esperamos de 10 a 30 segundos a que nos confirme que el bot se ha activado. Y luego pasamos a preguntar. Listo, chicos. Ya nos ha confirmado que el bot está activo. Y con eso pasamos a preguntarle, ¿no? A ver, vamos a preguntarle, chicos. Los proyectos donde hay más trabajadores. ¿Dónde estamos? Estamos acá, creo. Entonces, si ya nos ha respondido, son estos, ¿no? Entonces, ya como verán, el bot está trabajando. Esta hoja de Google Sheets que acabamos de implementar actualmente, ¿no? Y por acá estoy yo haciendo un... Estoy pintando los L que se están ejecutando, ¿no? Ahora, esto es lo que quería mostrarles en esta ocasión. Ya tienen, chicos, ahí el código fuente. Si desean, lo pueden explotar, mejorar, etc. Algunas consideraciones que me gustaría decirles. Por ejemplo, nosotros estamos usando Google Apps Script con Google Sheets. Muchos de ustedes me preguntan. Miguel, ¿por qué usas Google Apps Script? ¿Por qué no usas otro servidor? ¿Por qué? Porque Google Apps Script es gratuito. Solamente con tu cuenta de Google puedes conectarte a diferentes entornos o soluciones. En este caso, él nos entrega JDBC. Que nos permite conectarnos a nuestra base de datos como tal, ¿no? No necesitamos un servidor como tal. Pero sí hay unas cuotas, chicos, que tienen que considerar como tal, ¿no? Entran a esta página y pueden ver las cuotas, ¿no? Por ejemplo, conexión a JDBC les da 10.000 por día, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer 10.000 peticiones por día. Si tuvieron una cuenta más... Una cuenta de Workspace les va a dar 50.000 consultas por día. Creo que es suficiente para que puedan implementar un bot a un nivel básico todavía, ¿no? Bueno, ¿pueden mejorarlo? Sí, chicos, pueden mejorarlo. Como ustedes verán, yo acá yo me he conectado a una base de datos Oracle como tal. Ustedes pueden conectarlo a su base de datos SQL Server, a su base de datos MySQL, a su base de datos Postgre, a cualquier tipo de motor de base de datos. Lo que tienen que tener en consideración, chicos, es que tienen que generar el DLL de sus tablas y es importante que sus tablas tengan comentarios y sus columnas también tengan comentarios para que la IA, en este caso ChatGPT, lo pueda interpretar y pueda generar correctamente el SQL con el cual pueda conectarse a su base de datos y obtener la respuesta como tal. Nada, chicos, esto era lo que quería compartirles en esta ocasión. Espero les sirve y les dé una idea para que puedan implementarles en sus proyectos o empresas. Suerte y gracias. Hasta una próxima ocasión.